No tengo más elementos, vamos a informar una vez que regresen, Marcelo, Tatiana, los comisionados, los representantes de Hacienda, que nos informen sobre los avances, pero yo creo que les fue bien. La vicepresidenta Kamala Harris dijo que habrá inversión en Centroamérica. Sí, y lo reconocemos, lo agradecemos, porque esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, siempre lo hemos sostenido, atendiendo las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Y si hay trabajo, si hay bienestar en los pueblos, en las comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias, con sus culturas y no emigra. Entonces, hay que atender eso, que no se ha hecho durante muchísimo tiempo, diría nunca, nunca, nunca. Siempre es lo coercitivo el detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia, que eso es lo que tenemos que buscar primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América.